Recordando a nuestros seres queridos, ¿de qué se trata? De entregar, ¿no es cierto?, de saber, recordando de nuestros hijos, de nuestros familiares, de todos aquellos que han descansado en el Señor, poder recordarlos. Vamos a tener las imágenes, las fotos, y pues darles gracias porque los vecinos han tenido una excelente acogida de la invitación que hemos podido hacer, que es por primera vez, ¿no es cierto?, que vamos a hacer en el cerro. Espero que pueda servir para otras juntas vecinales y poder servir en eso también. Entonces, los vamos a estar esperando ahí, ¿no es cierto?, el sábado, mañana, por favor, a ver, mañana, sábado, justamente mañana, sábado, a las 18 horas, ya, ahí están invitados. El punto de encuentro para reunirse mañana es ahí en Cerro Arena, ¿no es cierto?, vamos a estar ahí en la sede de Carlos Condes, no hay de Carlos Condes, no hay donde perderse a quien le pregunte, usted va a llegar. Le estaremos esperando con los brazos abiertos, por supuesto que sí.